Hola, buenas tardes a todos. Estamos una tarde más aquí en el curso gratuito Bicentro Orquestrator, la sesión cuarta del blog BIPo2H. En este caso vamos a ver el caso de uso, es el último webinar de los tres anteriores que hemos hecho, pues este como comentaba es el cuarto. Y en esta ocasión pues daros la gracia a aquellos que habéis ido asistiendo a cada uno de los webinars, aquellos que también habéis asistido a algunos de los anteriores y que ha sido imposible poder asistir al resto. Y como ya sabéis pues una vez más dar las gracias a BIM por patrocinar estos cursos gratuitos y que gracias a ello pues tendremos la oportunidad de poder repartir cuatro libros entre todos los asistentes a través de un sorteo por cada uno de los webinars. El sorteo, como se hizo la vea anterior, lo haré en directo o abriré un TeamViewer para que accedáis máximo 25 personas, para que accedáis unos cuantos para que veáis que no está nada mañado y que está todo bien hecho. Dicho esto pues vamos a comenzar con el webinar. Veremos pues como ha venido siendo habitual un poco sobre mí, desarrollaremos un workflow sencillo, veremos el paso a paso. En este caso de uso, os comentaba que iba a ser un caso de uso de real, me ha sido imposible poder desarrollar un caso de uso completo así que utilizaré uno que tiene VMware disponible en su documentación y si en algún momento tenéis alguna duda pues como siempre podéis lanzar vuestras preguntas. El caso de uso que proporciona VMware en este caso he cogido el sencillo porque si no el complejo se iba bastante de tiempo, pero en este sencillo le daremos finalmente un toque nuestro, lo personalizaremos como queremos y veremos unas cosas más. Como decía, personalizaremos el workflow, también veremos cómo crear una acción sencilla de alguna de las necesidades que no tenga la librería, la biblioteca de Orchestrator, pues crearemos una acción sencilla. Os mostraré por último unas cuantas de URLs donde son recursos útiles respecto a Vicente del Orchestrator y como viene siendo habitual la parte de preguntas. Ya me conocéis, bastante experiencia en el mundo de TI, unos cuantos de años también con virtualización, colaborando también con VMware y con BIM, artículos sobre virtualización en mi blog personal, cursos no oficiales de VMware y también cursos de networking con Encora, la compañía de Joseph Ross, certificaciones como aparece aquí a la derecha, la última de diseño y moderadores de las comunidades de VMware. En este último webinar, como comentamos, vamos a ver un caso de uso que vamos a desarrollar un workflow sencillo. ¿En qué se va a basar este workflow sencillo? Pues lo que vamos a hacer es encender una máquina virtual. Ya vimos anteriormente cómo podíamos hacer para arrancar una máquina virtual. Aquí lo vamos a hacer un poco más laborioso siguiendo unos pasos, un procedimiento que ofrece VMware. Vamos a avisar de ese encendido por correo electrónico. Añadiremos lo que es nuestra parte de la autorización del workflow. Personalizaremos también esa autorización. Eso será la parte que veremos en este workflow sencillo. Las veces anteriores lo que hacíamos era un workflow que ya existía, lo metíamos dentro de nuestro workflow e íbamos llamando internamente a otros workflows. Aquí se va a desarrollar más y no se va a utilizar en principio otros workflows, sino se va a desarrollar con los elementos, con otro tipo de elementos como son las tareas de script, como son las acciones. El procedimiento que vamos a seguir, crearemos el workflow, después crearemos el esquema, a continuación pondremos lo que son las zonas. La zona era esas notas que podíamos poner de color y para identificar mejor cada una de las partes del workflow. Definiremos los parámetros. Definiremos los parámetros, recordar parámetros entrantes y los salientes o los atributos. Definiremos la decisión que exista de si la máquina está o no está arrancada. Asociaremos lo que son los elementos de acción. Tenemos un elemento de acción, como ya vimos, tenemos un elemento de acción que era arrancar máquina virtual, pues era uno de los que utilicemos. Asociaremos también los elementos de scripting, con lo que son los parámetros que pongamos. Definiremos lo que son las excepciones, donde mandaremos si hay algún error en el workflow, lo mandaremos esa excepción a un sitio concreto. Configuraremos lo que son las propiedades de los atributos y veíamos que podíamos poner atributos de escritura, lo cual se convertía en variables o atributos de solo lectura que eran constantes. Configuraremos las propiedades de los parámetros, es decir, los parámetros que le ofrecíamos al usuario para que introdujera la información que ellos requerían. Podíamos definir si ese parámetro era obligatorio o no era obligatorio, si solo se podía escribir cierto tipo de caracteres, pues todo esto lo definiremos en esta parte. Después definiremos también la parte de la apariencia del cuadro de diálogo, como le vamos a mostrar la inserción de datos al usuario. Y por último validaremos y ejecutaremos el workflow. Dicho esto, la primera parte que vamos a ver es la de crear el propio workflow. Para ello, si tenéis por ahí también vuestro orchestrator, lo que vamos a hacer es conectarnos a nuestro orchestrator y vamos a crear el workflow. Como bien sabéis, pues esta parte nos vamos a diseño, en la vista de diseño elegimos workflow, nos vamos a nuestra carpeta que ya teníamos creada de Vicentro Orchestrator Training, hacemos clic con el botón derecho o bien aquí arriba, le decimos nuevo workflow y le damos un nombre. ¿Qué va a hacer este workflow? Pues arrancar máquina virtual y enviar correo. Aceptamos y ya nos aparece lo que es la parte del workflow. Aquí, pues subimos la primera versión, en esta primera versión, pues ponemos versión inicial. Estos pasos que estoy siguiendo serían los pasos que recomienda VMware a la hora de crear workflows y los que deberíais seguir cuando desarrolléis vuestros propios workflows. Hacemos clic en ok y le vamos a dar una descripción. Esta descripción pues sería este workflow arranca una máquina virtual y envía una confirmación de correo al administrador de orchestrator. ¿Vale? Recordad siempre poner una descripción a lo que es la parte del workflow para tener siempre todo detallado lo mejor posible y tener clara qué es lo que va a realizar cada workflow. Una vez hecho este primer punto que era el que hablamos de crear un workflow, ya lo tenemos creado, salvamos y una vez que hayamos salvado, nos vamos a la siguiente parte que teníamos puesta en nuestra diapositiva que es crear el esquema. Volvemos y vamos a crear nuestro esquema. Nos vamos a la parte de esquema y aquí en la parte de esquema lo que vamos a hacer es definir cada uno de los elementos que van a formar parte del workflow. ¿Cuáles son esos elementos que van a formar parte del workflow? Pues nada, lo primero que tenemos que hacer, aquí tenemos como recordáis a la izquierda los elementos. ¿De acuerdo? Y a continuación vamos a ir añadiendo cada uno de los elementos a la parte del workflow. Vamos a buscar un primer workflow que va a ser el de arrancar la propia máquina virtual. Como recordáis teníamos una acción, pero aquí arriba podemos buscar si existe ya algo que sea arrancar máquina. Buscamos por Start y aquí tenemos arrancar máquina virtual. En esta parte de arrancar máquina virtual lo arrastramos en medio de nuestro workflow y vamos a coger y le vamos a arrancar. Vamos a poner, en vez de empezar con la parte de máquina virtual vamos a empezar con la parte de decisión que sería la primera para saber si la máquina está arrancada o no. Está arrancada, entonces primero nos vamos a generico, ponemos una decisión y la primera decisión va a ser máquina virtual arrancada. Ponemos aquí la información de si la máquina virtual está arrancada o no está arrancada. Lo siguiente que vamos a hacer, pues vamos a poner si la máquina virtual está arrancada, sería que si está arrancada va a seguir la línea verde y si no está arrancada va a seguir la línea roja. En esta línea roja si no está arrancada, pues vamos a querer que la arranque. Después de que la arranque, recordad que teníamos que poner para esperar la tarea. Entonces para esperar la tarea teníamos diferentes acciones que eran de la parte de wait. Nos podemos ir a todas las acciones y buscarlas aquí o buscar por wait. Buscamos por wait y queremos esperar a que la tarea haya finalizado. Aquí tenemos que espere las VMware Tools, no es el caso, sino que primero queremos saber cuál es el estado de la tarea. Entonces va a estar la espera de que termine la tarea y para tener información. Me he equivocado, esta no es, esta es con question, es esta de aquí. Voy a poner un poco más grande esta parte para ver los nombres. Después que queremos que arranque la máquina virtual, que espere cuál es el resultado de esa tarea, también vamos a esperar si arrancan o no arrancan las VMware Tools. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Arrastramos también la espera de las VMware Tools para saber si las VMware Tools finalmente han arrancado o no han arrancado. Voy a poner aquí un poco más grande. Ahora mismo lo único que estamos haciendo en el esquema es poner todos los elementos que van a formar parte del arranque de esa máquina virtual. Ahora vamos a poner también el que sería el elemento de si la máquina virtual se encuentra arrancada. También queremos comprobar si tiene funcionando las VMware Tools o no tiene funcionando las VMware Tools. ¿Cómo vamos a hacer eso? Eliminamos este elemento. Para eliminarlo, ponemos otro elemento encima de la flecha. Vamos a poner una tarea, primero nos vamos a Generic, ponemos una tarea aquí, y esta tarea nos la vamos a llevar hacia acá. Vamos a eliminar la flecha y ya hemos eliminado el fin. Y en esta tarea lo que vamos a poner es que la máquina virtual ya está arrancada. Si ya está arrancada, después ya iremos rellenando la información, la vamos a enlazar, que si ya está arrancada queremos saber si las VMware Tools están funcionando o no. Recordad, dejando el ratón encima nos aparecían dos flechas, cuando no tiene fin elegimos la flecha azul y la arrastramos a si la máquina está funcionando las VMware Tools o no están funcionando. Entonces ahora mismo ya tenemos este primer workflow que, si no está arrancada, la va a arrancar, va a esperar que se ejecute la tarea y después va a ver si están funcionando las VMware Tools. Y si estaba arrancada, va a venir aquí, le vamos a poner una parte del script, después va a contrastar si están o no están las VMware Tools funcionando. A continuación, vamos a poner de si la máquina está funcionando, pues vamos a poner otro script que nos diga que, ok, que nos cree un registro. Ok, la máquina está funcionando. Vamos a arrastrar hacia acá para que entre todo. Entonces ahora mismo estaríamos diciendo que la máquina está funcionando, ok, y finaliza. Si hay algún error, queremos poder almacenar esos errores de que la máquina haya fallado o en qué parte del workflow ha fallado para ello. Bueno, pues vamos a meter más tareas de script, vamos a poner una para el arranque de máquina, si hay algún problema ahí, otro problema si devuelve algún error durante el arranque de la máquina y si hay algún error durante el arranque de la VMware Tools. Le vamos a dar nombres a estas tareas. A esta la vamos a llamar fallo en arranque máquina virtual. A esta la vamos a llamar timeout, por si da un timeout, timeout 1 y en esta timeout 2. Con esto lo que estamos haciendo es que si se produce algún error, nos lo va a almacenar el código de error y una vez que tengamos el código de error, pues podremos mandarlo a un email o no. Entonces ahora mismo el proceso que ya llevamos es la máquina virtual que le dice el usuario está arrancada, no está arrancada, pues arráncamela. Si hay algún problema, mándamelo la excepción. Que no hay problema, sigo. Espero si la tarea termina o no ha terminado. Si ha terminado correcta, sigo. Si ha terminado mal, se va al timeout la excepción. Continuamos. Comprobamos que está la VMware Tools funcionando. Si está funcionando, tenemos un OK. Que no está funcionando, mandamos una excepción. Lo mismo ocurriría por el lado contrario. ¿Está la máquina virtual arrancada? Sí está arrancada. Ya tenemos aquí un registro de que nos dirá que ya está arrancada. Pasaremos a ver si la VMware Tools está funcionando. Que no están funcionando, de nuevo, excepción. Que están funcionando, continúa con el OK. Y ahora aquí en medio hemos dicho que este workflow, además de arrancar una máquina, nos tiene que mandar un correo electrónico. Pues vamos a crear la tarea de scripting de correo electrónico. Y de nuevo, ¿qué puede ocurrir? Que si el correo electrónico enviar correo. Si el correo electrónico por algún motivo está mal configurado y no consigue mandar un correo electrónico, necesitamos que eso también se guarde en un error. Arrastramos encima. Aquí tenemos el error, que lo vamos a mover aquí arriba para que se vean todos los iconos grandes. Y a esta le ponemos fallo en envío de correo. Fallo en envío, fallo, envío, correo. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos alguna excepción, ¿qué vamos a querer? Pues que nos mande un correo para que nos avise. Entonces, enlazamos las flechas azules con envío de correo. Cogemos flecha azul. Vamos a ver. Que no me está cogiendo bien la flecha porque este está muy hacia acá. Ahora. Ponemos aquí. ¿De acuerdo? Entonces nos va a mandar un correo. Si nos manda un correo que el correo falla, lo vamos a registrar. ¿Dónde lo vamos a registrar? Lo vamos a registrar en los logs de Vicente Orquestrator. Entonces, aquí terminaría. Este sería el flujo de nuestro workflow. Este sería nuestro esquema. Como comentaba, esto es un ejemplo que ofrece VMware y esto pues a la primera no sale, no somos capaces de sacar esto desde el primer momento. Esto como estamos hablando lo podríamos haber hecho fácilmente buscando un workflow que sea arranca marketing a virtual. Hubiésemos arrastrado el workflow aquí. Hubiésemos buscado después el workflow de avisar por correo electrónico. Lo hubiésemos arrastrado y enlazando solo dos workflows nos hubiésemos quitado todo esto. Esto mismo que estamos haciendo aquí es lo que existiría dentro de un workflow que sea arranca máquina virtual. Si es solo arranca máquina virtual nos quedaríamos seguramente en solo esta parte. Y un workflow como estamos haciendo nosotros que le estamos añadiendo enviar el correo electrónico de confirmación. Una vez que tenemos toda esta parte puesta, salvamos los cambios y ya tenemos salvado la parte del esquema. Ahora que tenemos la parte del esquema hecha, estos errores que tenemos aquí, no os preocupéis porque estos errores son debido a la acepción. Necesitamos los códigos, todavía nos falta mucha información. Cuando ya le demos el enlace de la acepción a donde tiene que ir, ya irán desapareciendo cada uno de los códigos. Pero la siguiente parte que venía era lo que era crear las zonas. En esta creación de zonas decíamos que las zonas las podíamos crear a partir de notas. Entonces en esta primera nota sería arrastrar una nota encima del elemento que queremos. Aquí podemos decir, arrastramos aquí y decimos que en esta parte este es el camino si la máquina virtual está ya arrancada. Este camino va a coger si la máquina virtual está arrancada. Si no, va a coger este otro camino. Arrastramos hasta aquí, hasta el OK. Y esta la vamos a llamar camino para arrancar una máquina virtual. Si queréis poner diferentes colores, recordad que con CTRL-E nos sale la opción de cambiar el color. Le vamos a dar un color diferente, le damos verde para poder diferenciar uno con otro. No sé si me escucháis. Me ha aparecido por aquí un mensaje de que se ha perdido el audio. No sé si me escucháis. No sé si me escucháis. Hola de nuevo. No sé si me escucháis. Se cayó la Wi-Fi. No sé si me escucháis de nuevo. Vale, se cayó la Wi-Fi. No sé por dónde os habríais quedado. Os estaba explicando la parte de crear zonas. En la zona 2 decía que pulsando CTRL-E aparece la opción de cambiar el color de la zona. Nosotros hemos elegido verde. Vamos a crear una nueva zona para las excepciones. Para explicar que estas son las excepciones. Aquí pues ponemos mantenimiento de excepciones. A esta le vamos a dar un color. CTRL-E. Esto pues como es error lo podemos poner más o menos en rojo. Y por último pues vamos a poner otra que va a ser la parte de envío de correo. Entonces aquí ponemos envío de correo. Le damos otro color. CTRL-E. Y le damos pues un azul. Pues aquí en esta primera parte guardamos. Ya hemos establecido lo que comentábamos de las zonas. Como podéis ver lo único que sirve es para poner más claro el workflow. Cómo funciona. Aquí pues así la persona que lo vaya a utilizar tiene claro de que se trata cada una de las partes y que trabajo se realiza en cada una de las partes. Una vez que hemos puesto las zonas vamos a ver qué es lo que viene a continuación. Ahora vamos a definir los parámetros. Vamos a poner cada uno de los parámetros que el usuario va a tener que añadir para que el workflow funcione. Volvemos a nuestro Vicenter Orquestrator del Cliente. Y ahora vamos a definir los parámetros. Pues nos vamos a los parámetros de entrada. Y vamos a ir creando parámetros. Uno de los parámetros que necesitamos es el propio parámetro de máquina virtual. Es decir el usuario va a tener que decir qué máquina virtual quiere arrancar. Entonces creamos un parámetro que se llame máquina virtual. ¿De qué tipo será este parámetro? Pues este parámetro le vamos a mostrar al usuario un parámetro que pueda elegir los recursos de máquina virtual. Entonces Vicente Virtual Machine. Aquí tenemos la opción de seleccionar del tipo máquina virtual. Le vamos a dar una descripción. Máquina virtual para arrancar. Es decir este parámetro que va a meter el usuario va a ser la máquina virtual que él va a elegir para arrancar. Vamos a meter otro parámetro que se va a llamar la dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico pues será del tipo string. Es decir texto normal y corriente. Dirección de correo para enviar resultado del workflow. ¿De acuerdo? Aquí ya hemos definido dos parámetros que el usuario. Eso es lo que le vamos a mostrar al usuario. Le vamos a solicitar al usuario que nos diga qué máquina virtual. Y a quién quiere informar del arranque de esta máquina virtual. Me preguntan por el chat. Daniel Marín. Que si en un workflow se pueden poner varias autorizaciones. Por ejemplo la red la habilita una persona. Otra persona me define el sistema operativo. Etcétera. Si en el propio workflow. Cuando vas creando la máquina. Te puedes decir. Cuando vas a crear una máquina virtual. Tienes que declarar el conf spec. Que se necesita para lanzar la máquina. En ese conf spec. Es donde tú dices. Dos virtual CPU. 40 gigas de disco. En vez de crear el conf spec. De una sola vez. Pues tendría que ir troceando ese conf spec. Para que una persona te configure. La que es la red. Otra persona te configure la parte que va a llevar el sistema operativo. Y puedes trocearlo. Y después hacer. Un único conf spec. Con cada una de las cosas. Si vas un poco más allá. Y lo que quieres ya. Pues tema de. De dar de alta una VLAN. O cualquier cosa de este estilo. Podrías hacerlo. Pones una autorización. En medio del script de PowerShell. O el script que sea. Que vaya a crear esa VLAN. O ese puerto. Pones en medio una autorización. Le dices. A quien le tiene que llegar la autorización. Y le va a llegar por correo electrónico. Aquí le estamos dando al usuario. La opción de que él elija. A quien quiere mandarle el correo. Pero más adelante podemos ver. Que vamos a poner esto como un atributo. De solo lectura. Por lo que va a ser una constante. Y nosotros le vamos a definir el valor. No le vamos a dejar al usuario. Que él pueda definir. Este valor. Porque el usuario no tiene por qué. En principio decidir. A quien mandar el correo de aviso. Nos tiene que llegar a los que son los administradores del workflow. De Orchestrator en este caso. Pues ya tenemos los dos primeros parámetros. Salvamos. Y a continuación. Pues vamos a ver. Cuál es la parte que viene. Ya hemos definido esos dos primeros parámetros. Y ahora pues. Vamos a definir. La decisión. Nos vamos de nuevo. A esquema. Y aquí. En la parte de esquema. Hemos dicho que vamos a ver la decisión. Hacemos. Clic. En el. En el lápiz. Y que es lo que vamos a comprobar. Pues en esta decisión. Queremos comprobar. Si la máquina virtual está encendida o no está encendida. Pues. Decimos. Que parámetro. Queremos comprobar. Le vamos a decir que el parámetro. Es. Este. El de máquina virtual. Vamos a comparar el parámetro que nos dan. Y aquí. Como es de tipo de máquina virtual. El detecta que podemos elegir. Alguno de estos. Atributos. Vamos a decir. Que cuál es. Su estado. Y si el estado. Es. Arrancado. Entonces. Recordad. Lo que hace la decisión es. El parámetro que me ha introducido el usuario. Que es de tipo máquina virtual. Le voy a ver que estado tiene. Si el estado es power on. Va a seguir la flecha verde. Si el estado no es power on. Va a seguir. La flecha roja punteada. La flecha. Cerramos. Y salvamos. Como veis. Cada vez. Que rellenamos los parámetros. De un elemento. Si es correcto. Va perdiendo. Los errores. Que aparecen arriba. A la izquierda. Ya tenemos la parte. De decisión. Vamos a ver. Cuál es la siguiente parte. Ahora vamos a asociar. Los elementos. De acción. Es decir. A cada uno de los elementos. De acción. Pues los vamos a ir. Nutriendo. De información. Es decir. Los parámetros. Que van a ir. Recogiendo. Vamos a volver. A nuestro. Vicenter client. Orquestrator client. Y aquí. Pues la primera parte. Va a ser la de arrancar. La máquina virtual. Como podéis observar. Esta parte de arrancar. Máquina virtual. Nos está solicitando. Unos parámetros. Para que esta acción funcione. Tenemos que. Inyectarle. Unos parámetros. Entrantes. Podemos hacerlo. A partir de este setup. Aquí tenéis los parámetros. Que requiere esa acción. De acuerdo. O podemos hacerlo. Editando. La propia acción. Y aquí tenemos. Cada uno. De los apartados. La acción. Ya define. Que necesita. Un parámetro. Máquina virtual. Y un parámetro. De host. Y de saliente. Va a devolver. Una acción. De tipo. Tarea. De Vicenter. Va. A devolver. Una acción. De Vicenter. Podemos hacer la asociación. Desde aquí. O podemos hacerla. Arrastrando. Elemento. Como ya hemos visto. En otras ocasiones. En la parte de información. Podemos establecer. Registros. Para llevar el tracking. Para llevar el seguimiento. Del workflow. Si habilitamos. El estado de negocio. Aquí. Esta información. Va a quedar reflejada. En eventos. Dentro del workflow. Entonces. Aquí podemos decir. Envío. De arranque. A la máquina virtual. Entonces. Eso va a quedar registrado. En los eventos. Y va a aparecer. Oye. En esta parte. Se envía. El arranque. De la máquina virtual. Ahora. En la parte. De entrada. Decimos. Pues. La parte de máquina virtual. A qué lo vamos a asociar. Pues. Lo vamos a asociar. A máquina virtual. Es decir. El usuario. Da un parámetro entrante. Ese parámetro entrante. Se guarda. En una variable. Que está disponible. Tanto para la decisión. Como para el resto de elementos. Que están dentro del workflow. A continuación. El host. Aquí. Que nos pone. Es opcional. Es decir. Podemos decir. En qué host. Se va a arrancar. La máquina. O. Lo dejamos. Sin ningún host. Nunca se puede dejar. Como not set. Porque daría error. Si no queremos. Que ese parámetro. Opcional. Se utilice. O tenga algún valor. Lo tenemos que poner en null. Lo ponemos en null. Y ese valor. De host. No se va a tener que utilizar. Lo podemos omitir. Porque es opcional. Para. Para esa acción. En concreto. Vamos a seguir. Todo esto que estamos haciendo. Si nos vamos al visual binding. Podéis ver. Que se están enlazando. Las opciones. Que hemos elegido. En este caso. Máquina virtual. Con máquina virtual. Ahora nos vamos a la parte. Saliente. Esta parte saliente. La tenemos que asociar. Con algún elemento. Entonces. Le damos. Aquí. Y vamos a crear. Un parámetro. Este parámetro. ¿Cómo se va a llamar? Pues. Va a ser. La tarea. De encendido. Es decir. Lo que está devolviendo la acción. Es la tarea. De encendido. ¿Qué descripción? Contiene. El resultado. De arranque. De una. Máquina virtual. La vamos a crear. Del tipo. Atributo. Es una. Vicenter task. Aquí ya no podemos. Cambiarlo. Porque ya lo. Lo define. La propia acción. Que necesita. Este tipo. De atributo. Hacemos clic. En. En. Ok. Ya tenemos. Esta primera. Y vamos a repetir. Los mismos pasos. Aquí en visual binding. Como podéis ver. Se establece los enlaces. Este mismo. Que hemos hecho. Lo vamos a repetir. Con cada una. De las acciones. Que tenemos disponibles. Ahora vamos a irnos. A la tarea. Que espera. El proceso. Entonces. Aquí. En entrada. Vamos a tener. Que tarea. Esta tarea. Pues la podemos asociar. Con que vamos a asociar. Esta tarea. Con la power on task. Es decir. La acción de. Monitorización. De la tarea. Necesita. Recibir. Una tarea. Pues. Es la tarea. Que ha devuelto. La acción de arranque. De máquina virtual. Necesita. Saber. Si vamos a mostrar. El. El proceso de log. Mientras se ejecuta la tarea. Pues. Aquí. No hay ningún atributo. Tenemos que crearlo. Creamos un atributo. Que se llame progreso. El mismo ya te va rellenando. Los nombres. Que es de tipo. Boolean. Y si queremos ver. O no queremos ver el proceso. No queremos verlo. Lo dejamos en no. Y aquí. Pues. Ya tenemos la descripción. Que nos deja. Damos clic en ok. Y vamos a ver. El pull rate. Que es el tiempo. En segundos. El pull rate. Que es el tiempo. En segundos. Que va a estar monitorizando. Que él va a tener. Finalmente. Como un time out. Aquí. Pues. Le vamos a dar. Este nombre. Del atributo. Lo vamos a crear. También. Como atributo. Y le vamos a dar. Pues. Dos segundos. Cada dos segundos. Va a estar comprobando. La tarea. Hacemos clic en ok. Y ahora vamos a ver. Lo que necesita de salida. En salida de nuevo. Devuelve. Una información. Vale. Pues. Vamos a crear. Una. Creamos un nuevo parámetro. Lo podemos dejar. Como action result. O podemos cambiarlo. Como por ejemplo. Vamos a poner. Vectornet. Manager. Object. Es decir. El objeto. De gestión. Que nos ha. Que nos ha devuelto. Aquí del tipo. Eni. Y ponemos una. Una descripción. Este es el objeto. Gestionado. Devuelto. Por la acción. Wait. Task. End. Hacemos clic en ok. Ya tenemos asociado. Y como os comentaba. Aquí en Visual Binding. Tenemos. Los propios enlaces. Que se van creando. Siguiendo los pasos de. Parámetros entrantes. Parámetros salientes. Hacemos clic. En close. Vamos a repetir. El mismo paso. Con la siguiente. Ahora. Vamos a ver. Que nos pide. Nos pide. Una máquina virtual. Esta ya la tenemos. Esta máquina virtual. Pues ahora. También nos pide. El. El. Pulling rate. Que también lo tenemos. Y además. Del pull rate. Ahora nos pide. Uno nuevo. Que es un timeout. Que no lo tenemos. Pues creamos. Uno nuevo. Parámetro nuevo. De timeout. Y aquí. En el parámetro. De timeout. Pues le vamos a dar. Un valor. Que es en minutos. Como podéis ver aquí. Le vamos a decir. Que el timeout. Va a saltar. Si no encuentra. Las VMware tools. Va a tener un timeout. De 10 minutos. Hacemos clic. En ok. Y como podéis ver. Ya este parámetro. Este elemento. De acción. En parámetro saliente. No necesita. Ninguna. Información. Hacemos clic. En close. Y salvamos. Los cambios. Que hemos realizado. Ya hemos salvado los cambios. Y ahora vamos a continuación. Ya tenemos. Hecho. La decisión. Tenemos hecho. Las acciones. Y a continuación. Vamos a hacer. Los scripts. Vamos a ver. La siguiente parte. Que es asociar. Los elementos de scripting. En los elementos de scripting. Aquí tenemos. Que la máquina virtual. Está arrancada. Por aquí teníamos el ok. Los errores. De las excepciones. Y los envíos de correo. La primera parte. Que vamos a hacer. Es la parte. De la máquina virtual. Que ya está arrancada. La editamos. Y en esta parte. De la máquina virtual. Que ya está arrancada. Vamos a poner de nuevo. Otra información. Donde vamos a poner. Que la máquina virtual. Se encuentra arrancada. Eso va a quedar registrado. En el evento. Para saber que. Esa máquina virtual. Está arrancada. Cuando hagamos el tracking. De la tarea. A continuación. En in. Pues vamos a facilitar. Lo vamos a nutrir. De información. Aquí vamos a decir. Que máquina virtual. Está arrancada. La máquina virtual. Que está arrancada. Y con esto. Pues es suficiente. No. No vamos a poner. Ninguna salida. Ni ninguna. Excepción. Por ahora. En la parte de scripting. Pues vamos a decir. Vamos a poner. Que escribir. El. Siguiente. Evento. En el. En la. De datos. De. Vivi. Center. Orchestrator. Y aquí. Pues. Server. Punto. Log. Abrimos. Paréntesis. Y decimos. Que. La máquina virtual. Que la vamos a poner. Entrecomillada. Aquí estamos diciendo. Recordad. En verde. Era texto. Normal. En rosa. Eran cuando. Eran a parámetros. Asociado a parámetros. Aquí estamos diciendo. Desde la parámetro. Del parámetro. Máquina virtual. Quiero que me devuelvas. El nombre. De aquí. Quiero que me devuelvas. El nombre. Y vamos a añadir. Que lo estamos poniendo. Entrecomilla. Como podéis ver. Que hemos metido. Máquina virtual. Tal. Ya. Arrancada. Y cerramos. Comilla. Y punto y coma. Entonces esto lo que va a hacer. Es registrar. En los eventos. Va a poner que. La máquina virtual. X. Ya. Arrancada. Vamos a poner. Ya. Está. Arrancada. Aquí. Cerramos. Y vamos a continuar. Pues con cada uno de. De los scripts. Vamos a ver. Ahora. El siguiente script. Que vamos a hacer. Que va a ser. Los de. Los scripts. De. El fallo. De tarea. Aquí. De nuevo. Pues. Le vamos a poner. En la parte. Entrante. Que tarea. Que. Que. Máquina virtual. Al fin y al cabo. Va a fallar. Vamos a decir. Que también queremos saber. La máquina virtual. Vamos a meter. Un nuevo parámetro. Que va a ser. El código de error. Este código de error. Lo vamos a llamar. Error. Code. Y aquí. Pues. Captura. Cualquier. Excepción. Mientras. Arranca. Una. Máquina virtual. Aquí se va a guardar. El código de error. Durante el arranque. De la máquina virtual. Igual. Le vamos a decir. Que. Es del tipo. String. Y que lo guarde. Como un atributo. Vamos a poner. Click en ok. De acuerdo. Este parámetro. Que es in. Lo que está. Este script. Escogiendo. El código de error. Que va a devolver. La acción. Si hay algún. Error. Y en la parte saliente. Pues vamos a generar. Un nuevo parámetro. Que va a ser. El cuerpo del mensaje. El error. Que. Que queremos mostrar. Aquí. Vamos a poner. Cuerpo. O mejor dicho. Mensaje. Del correo. De nuevo. Es del tipo. String. Hacemos clic en ok. Y a continuación. Pues vamos a poner. La que es la parte. Descripting. Como podéis ver. De nuevo. Se pone en rosa. Porque tenemos. Variables. Declaradas. Y asociadas. Al elemento. Y aquí. Pues. No se ha podido. Ejecutar. Power. On. Bien. Aquí estamos diciendo. Que tarea. No se ha podido ejecutar. No se ha podido ejecutar. El arranque. En la. Máquina virtual. La vamos a meter de nuevo. Entrecomillada. El nombre de la máquina. Abrimos comillas. Excepción. Encontrada. Y vamos a poner. El código de error. De acuerdo. Aquí lo que está. Haciendo es. Del. El cuerpo. Le estamos metiendo. Este valor. A la variable. No se ha podido ejecutar. Esta tarea. En la máquina virtual. Que le está. Llegando. Va a mostrar el nombre. Excepción. Encontrada. Con el código de error. Que aparece. A continuación. Vamos a meter. Escribir. El siguiente. Evento. En la base. De datos. Y centro. Orquestrator. Estamos. Registrando. Cualquier información. Que sea. Utilidad. Para. Después. Y realizar. El tracking. Del workflow. Aquí. Ponemos. No se ha. Podido. Ejecutar. Power. On. Task. En la máquina virtual. Actual. Más. Vm name. Más. Vm name. Abrimos comillas. Excepción. Encontrada. Cerramos. Excepción. Encontrada. Dos puntos. Más. Error. Code. Cerramos aquí. Vamos a ver. La parte que arriba. Hay algo que no. Está bien. Vale. Máquina virtual. Excepción. Encontrada. Error. Code. Vale. Vamos a ver. Power. On. Task. En la máquina virtual. No se ha podido ejecutar. Aquí está el body. Máquina virtual. Máquina virtual. Aquí. Vale. Aquí está el error. La parte de texto. Y aquí lo mismo. Más este texto. ¿De acuerdo? Ya tenemos la parte del script que va a generar el cuerpo del mensaje. Hacemos lo mismo con la siguiente. Con el timeout. Editamos. Al timeout. Pues de nuevo le vamos a meter el parámetro máquina virtual. Además del parámetro máquina virtual. Vamos a meter el parámetro de error. Y vamos a sacar también el cuerpo del mensaje. Y aquí de nuevo. Pues para hacer ahora un poco más rápido. Vamos a copiar el mismo script. Y lo vamos a poner en la parte de timeout. Y ahora editamos la parte que necesitemos. Y aquí. Ahora cambiamos el mensaje. Error. Mientras. Se esperaba. Para power on. Power on. Power on. VM. Task. Error. Mientras. Se esperaba. Para tal tarea. Completar. Para la máquina virtual. Con el nombre. Excepción. Encontrada. Copiamos. El mismo. Mensaje. Hasta aquí. Y lo pegamos. En esta parte de aquí. Hay doble comilla. Quitamos una. Si por ahora. Tenéis alguna duda. De la parte que vamos haciendo. Estamos poniendo. Los mensajes de. De errores. Aquí de nuevo. Editamos esta parte. Vamos a. Meter. De nuevo. Parámetros entrantes. De nuevo. Máquina virtual. Código de error. Y que saliente. Pues nos devuelva. El body. Seleccionamos. Ya tenemos esto. Y vamos a poner. Pues lo mismo. Parte de. Del código. Vamos a copiar de aquí. Editamos el timeout 2. y vamos a cambiar el mensaje. Mi error. Mientras esperaba. Lo que hace es comprobar las VMware Tools. Mientras esperaba. El arranque. De las VMware Tools. En la máquina virtual. Con ese nombre. Excepción encontrada. Y el código de error. Copiamos de nuevo. Y lo pegamos. En el error del servidor. Ya tenemos. Vamos a ir salvando. Ahora vamos a hacer la. El script. De ok. Metemos de nuevo. Máquina virtual. Vamos a coger parámetro. De la máquina virtual. Para decir que máquina virtual. Hemos recibido. Que está funcionando. Y lo vamos a sacar. En el atributo. En la variable. Del cuerpo. Y aquí. Pues de nuevo. En scripting. Vamos a pegar. Un mensaje. Vamos a copiar. Lo que tenemos. Solo una parte. Y vamos a poner también. Pues un mensaje. Que guarde información. De lo que ha ocurrido. Aquí en el cuerpo. Del mensaje. Pues pondremos. Vamos a borrar. La. Máquina virtual. Con este nombre. Se ha. Arrancado. De. Forma. Satisfactoria. Y puede. Ser. Usada. Esto mismo. Que hemos puesto. Lo podemos poner. Esto no es un error. Sino que lo registre. Y lo que queremos. Que registre. Como ya tenemos. Escrito el mensaje. Ponemos. El body. Vale. Aquí lo que estamos. Hiciendo. En el. Evento. Como ya tenemos. Escrito el texto. Quiero que me escribas. El contenido de esa. De esa variable. Ya tendríamos. Esta parte también. Hecha. Nos falta. La parte. De. Fallo de envío. Y envío de correo electrónico. En la parte. De fallo de envío. Pues de nuevo. Queremos saber. Que máquina virtual. Es la que falló. A quien. Se lo vamos a mandar. Y vamos a crear. Uno nuevo. Que va a ser. El código de error. Del correo. Creamos un nuevo. Es decir. Esa tarea de script. Lo que está recibiendo. El código de error. Que le va a dar. El envío de. De correo. Del tipo. String. También. Capturar. Cualquier. Excepción. Mientras se envía. Mientras se envía. El correo. De acuerdo. Hacemos clic. En ok. Entonces tenemos tres. Tenemos. El parámetro entrante. De la máquina virtual. Que dio el usuario. El parámetro entrante. De dirección de correo electrónico. Que también. Facilitó al usuario. Y este parámetro entrante. No lo va a facilitar. El script. De envío de correo. Nos vamos ahora. A la parte de. De scripting. Vamos a copiar. Uno de los errores. De nuevo. Y ahora lo personalizamos. Para escribir un poco menos. Aquí. Pegamos. Y. Eliminamos. La línea. Que no la necesitamos. Porque no se va a mandar. Ninguna información. Y aquí en server error. Ponemos. No se pudo. No se pudo. Enviar. El resultado. Por correo. A la dirección. Aquí metemos. La dirección que queremos. To. To. Address. Que va ahí. Entrecomillada. Por eso pongo. Para la máquina virtual. De nuevo. Entrecomillada. Esta es la máquina virtual. Más. Cerramos la comilla. Excepción. Encontrada. Dos puntos. Cerramos aquí. Y. Y. Podemos. Escribir. Email. Error. Code. O podemos. Hacer un clic. Aquí. Y nos lo escribirá. Él. Ya tenemos aquí. Pues. El. El código de error. Del email. Entonces. Si vemos. Lo que hemos hecho. Es. Utilizando. Esta función. No se pudo enviar. El resultado. Lo tenemos. Entrecomillado. Por eso aparece en verde. Es texto. Utilizamos la variable. De dirección. Que es una variable entrante. La dirección que proporciona al usuario. Seguido. Para la máquina virtual. Variable que vuelve a meter el usuario entrante. Que es la máquina virtual que ha metido. Nos quedamos con su nombre. Y. Le vamos a decir. Que excepción. Hemos encontrado. Hacemos clic. En close. Y ya por último. Nos faltaría. El script. De envío. De correo. Aquí en el script. De envío de. De correo. Pues vamos a meter. La información que se necesita. Editamos. Y. Entrante. Necesitamos. Pues. De nuevo. Máquina virtual. A qué dirección. Lo vamos a mandar. Cuerpo del mensaje. Seleccionamos. De acuerdo. De acuerdo. Y. También. Pues. Podemos poner. De qué dirección. O el smtp host. Nosotros lo vamos a obviar. Porque ya lo tenemos configurado. A nivel de Vicente Orquestrito. Para cualquiera de los scripts. Y en. Que si vamos a crear. Es el asunto. Creamos uno. Que se llame asunto. Asunto del correo. Asunto del correo. Del tipo. String. Hacemos clic en ok. Y ya tenemos cada uno. De los parámetros entrantes. Que. Necesitamos. Lo siguiente que vamos a hacer es. Crear nuestro script. Y aquí pues. Crear. Una instancia. De. Email. Message. Creamos una variable. Para almacenar toda la información. Del correo electrónico. Recordar que esto es javascript. Aquí ya tenemos creada nuestra variable. Vamos a poner ahora. La información que necesitamos del correo. Pues. MyEmail. Message. Punto. Tu. Adres. Como podéis observar. Le vamos a inyectar. ¿De dónde va a coger la dirección? ¿Dónde va a coger este método? Pues se lo vamos a inyectar. Desde la variable. Tu adres. Ya le hemos dado. La dirección. A la que tiene que enviar. Le vamos a dar también. El asunto. Ponemos aquí. Queremos meter también. El asunto. Que será. Igual. Al asunto que le introduzca. El usuario. Y vamos a añadir. Todo lo que es el cuerpo del mensaje. Y en esta. Pues le vamos a añadir. El cuerpo del mensaje. Y ponemos que es texto. HTML. Y cerramos. Aquí con esto ya estamos generando. Nuestro correo. Electrónico. Esto que está aquí. Es porque estoy siguiendo. Como comentaba. El ejemplo de VMware. Para saber. Toda esta parte. Aquí tenéis. La consulta de la API. Y si aquí buscásemos. Por. Email. Message. De acuerdo. Aquí tenemos. Pues lo que es el script. Vamos a hacer doble clic. Ya sé. Aquí atrás se nos ha ido. A la parte del script. Cerramos. Y en este script. Pues nos va a pedir. Estos son cada uno de los métodos. Que tenemos que. Que declarar. Nosotros hemos declarado. El subject. Que le tenemos que poner. Que es de tipo string. Nosotros hemos metido. Que ese parámetro. Es de tipo string. Tenemos también. El admin part. Que tiene que estar también. Por aquí. Admin part. Que necesita. El admin part. Pues necesita. Un objeto. Que es el contenido. De acuerdo. Que es el que nosotros. Le estamos dando. Del body. Y necesita también. Que es opcional. De acuerdo. Nosotros lo estamos poniendo. Diciéndolo que. Es texto. O HTML. También tenemos. A la dirección que lo vamos a dar. Que lo tenéis aquí. Tu address. Se puede hacer una lista. Separada por comas. De acuerdo. Aquí tenéis pues. La función de envío de correo. Cuáles son los diferentes métodos. Que tenéis para añadir. Y cuáles pues. Son obligatorios. Y cuáles no. De acuerdo. Este como podéis ver. Es opcional. De acuerdo. Aquí. Pues ya podemos. Coger a continuación. Y vamos. A aplicar. A aplicar. El método. Que envía. El correo. Aquí. Tenemos que tener uno. Que es. Envío de correo. Lo tenemos aquí. ¿Cómo podemos hacer esto? Si queremos. Podemos hacer un botón derecho. Copiar. Y aquí. Lo podemos pegar. De acuerdo. Aquí tenemos. Send message. Pero esto. Tenemos que asociarlo. A nuestra variable. Entonces. Ponemos aquí. Nuestra variable. Envío de correo. Y una vez que envíe el correo. Lo vamos a registrar. System log. Abrimos paréntesis. Y cerramos. Correo enviado. A. Tu. Address. Cerramos. De acuerdo. Estas comillas. Perdonad. Que siempre se me olvida por aquí. El más. Esta comilla simple. Es para que entre comillas. El contenido de la variable. De acuerdo. Entonces esto lo que va a hacer es mandar. Un correo electrónico. Como veis. Muy laborioso. Son muchos pasos. Todo esto se podría haber hecho. Con solo. Dos. Dos workflows. Que ya están creados. Pero si queréis crear un workflow. Desde cero. Pues son los. Los pasos. Que hay que ir. Siguiendo. Cerramos. Salvamos. Y ahora. Pues vamos a. A ver. Cuál es la siguiente parte. Que tenemos que definir. Aquí hemos definido. Lo que eran los scripts. Y ahora. Pues vamos a definir. Las excepciones. Vamos a configurar. Todo lo que es la parte. De errores. Aquí. En un arranque de máquina virtual. Le teníamos asociado. Un error. Vamos a editarla. Y en la parte de excepciones. Le vamos a decir. La salida. A qué. La vamos a asociar. Pues. A qué habíamos creado. Habíamos creado un atributo. Que era. El código de error. Pues la asociamos al código de error. Lo siguiente. También. Con la. De espera. Pues hacemos. Exactamente lo mismo. Con el código de error. Y de nuevo. La de las VMware Tools. Con el código de error. Todas estas que hemos hecho. Ya tienen asociado. A donde tienen que guardar. Su información. Que en el código de error. Y nos faltaría. La excepción de aquí. De acuerdo. Entonces nos vamos. A la que es. Envío de correo. Y le decimos. Que su excepción. La tiene que guardar. En el código de error. Para correo. Cerramos. Y ahora cuando le demos a salvar. Veréis que perdemos. Todos los errores. De acuerdo. Ya hemos pedido los errores. Perdón. Hemos perdido los errores. Porque era información. Que necesitaba las acciones. Para poder. Guardar. Esas excepciones. Que habíamos. Configurado. El siguiente paso. Que vamos a hacer. Ya hemos configurado las excepciones. Ahora vamos a configurar. Las propiedades. De los atributos. Este va a ser rápido. Lo único que consiste. En decir. Que atributos. Van a ser de solo lectura. Recordad. Que cuando lo poníamos. Solo lectura. Eran constantes. No vamos al apartado de general. Aquí tenemos. Todos los atributos. Que hemos declarado. Y vamos a decir. Cuáles queremos. De solo lectura. Este va a ser de solo lectura. Porque no se va a guardar. Más información. Es constante para cualquier elemento. Del workflow. El poll rate. También. Es constante para cualquiera. Lo mismo ocurre. Con el time out. Y lo mismo. Pues. También ocurre. Con el asunto. El asunto. Podemos dejarlo. Ya definido. De acuerdo. Y podemos decir. Que asunto le queremos dar. Máquina. Virtual. Solicitud. Solicitud. De arranque. De máquina virtual. Desde Vicente Orquestrator. Y este asunto. Va a ser. Con el que llegue. Nuestro correo electrónico. Aquí le podríamos meter. Algún tipo. De identificador raíz. Lo típico. Que suele tener. También los correos. Para identificarlo. Entre corchete. Pues podemos decir. Que esto es. Vicente Orquestrator. Y así. Pues podemos crear. Después. Reglas. En nuestro correo electrónico. Para guardar. Todos los correos. Que llegan. Desde Vicente Orquestrator. O hacer. Otros tipos. Por si mandamos. Un correo electrónico. Que después lo recoge. Una herramienta de tercero. Y lo tiene que procesar. Podéis configurar el asunto. Como realmente. Necesitéis. Salvamos. Y vamos a ver. Cuál es el siguiente paso. Que tenemos que seguir. Ahora vamos a configurar. Lo que son las propiedades. De los parámetros. Es decir. Todos los parámetros. Que le damos al usuario. Para que pueda introducir. Podemos decirle. Oye. Usuario. Tú no vas a poder. Poner. Este tipo de carácter. O este parámetro. Es obligatorio. Que lo introduzca. Porque si no. El workflow. No va a funcionar. Esa parte. ¿Desde dónde? La realizamos. Pues esa parte. La realizamos. Desde la parte de presentación. Aquí en la parte de presentación. Tenemos. Los dos. Parámetros. Que le estamos. Solicitando al usuario. El primer parámetro. Pues. El de máquina virtual. Aquí tenemos dicho. Máquina virtual. Para arrancar. Podemos dejar. Esta misma. Descripción. Y ahora en propiedades. Vamos a definir. Diferentes propiedades. Este parámetro. Pues es obligatorio. Es decir. Es un parámetro obligatorio. Si el usuario no lo pone. No sabemos. Que máquina virtual. Va a arrancar. Entonces le decimos. Que es obligatorio. Y otro parámetro. Que le podemos decir. Es. Cómo va a seleccionar. El valor. Es decir. Si se lo vamos a mostrar. En un árbol. O se lo vamos a mostrar. En un modo. De listado. Elegimos. Y hay diferentes tipos. Para mostrar. Le podemos mostrar. Un cuadro. Como el que estáis viendo. Vosotros. De drop down. El usuario. Elegirá la máquina virtual. Haciendo así. Se lo podemos mostrar. En el árbol. Que es el típico. Que hemos visto. Que vamos desplegando. O lo pone en una lista. Donde el usuario. Tiene un cuadro de búsqueda. Puede escribir. La máquina virtual. Y así la puede elegir. Pues estas dos propiedades. Son las que. Vamos a dejar configuradas. Para el parámetro. De máquina virtual. Ahora vamos a configurar. El de correo electrónico. Dirección de correo electrónico. Para enviar el resultado del workflow. Y aquí en propiedades. Pues vamos a añadir. Que también. Pues es obligatoria. Esta propiedad. Pues. Este parámetro. Es obligatorio. Que el usuario lo introduzca. Y le vamos a forzar. A que la dirección de correo. Esté bien escrita. Que este era el parámetro. Que os quería enseñar el otro día. Aquí. La expresión regular. Tiene que coincidir. Con lo que nosotros. Le digamos. Y cuál va a ser la expresión regular. Pues. La expresión regular. Vamos a permitir. Vamos a permitir. De la A a la Z en minúscula. Vamos a permitir. De la A a la Z en mayúscula. Vamos a permitir. Números. En la dirección de correo. Vamos a permitir. Símbolos. Como puede ser. Guión bajo. Porcentaje. Guión. El más. O el punto. Y todo esto va a ir. Seguido de un arroba. De acuerdo. Aquí estamos diciendo. Vamos a aceptar. Desde la minúscula. A la Z minúscula. Desde la mayúscula. A la Z mayúscula. Desde el 0. Al 9. Guión bajo. Porcentaje. Guión medio. El más. Y un punto. Que es lo típico. Que se suele utilizar. En direcciones de correo electrónico. Y ahora vamos a poner. Que tiene que ir seguido. De un arroba. Todo esto. Lo que no está entre corchete. Es obligatorio. Es decir. Se tiene que cumplir. Esta parte. No es modificable. No es elegible. Por el usuario. Esta parte. Que es la de dominio. Pues va a ser. Exactamente igual. Pero sin los símbolos. Que habíamos puesto. Anteriormente. Entonces podemos copiar. Desde aquí hasta aquí. Pero. Si puede ser. Que la dirección. Venga con un guión medio. Añadimos el guión medio. E incluso que venga. Con un subdominio. Y que venga. Con un punto. Pues ponemos. El punto. Lo siguiente. Que va. A venir. Va a ser. Un punto. De acuerdo. Ponemos. Esta barra. Para que el punto. No lo trate. De una forma diferente. Sino que lo trate como punto. Y de nuevo. Pues metemos ahora. La parte. De dominio. Que sea punto com. Punto es. Vamos a permitir. De la a a la z. En minúscula. De la a a la z. En mayúsculas. Y por último. Vamos a añadir. Dos. Y el cuatro. Esta parte. No sé. Realmente. Por qué. Realmente. Por qué. La declara. De acuerdo. Viene aquí. En la. En la documentación. La parte de desarrollo. La llevo realmente. Mal. Aquellos que. Sepáis. De temas. De expresiones. Regulares. Y demás. Sabréis. Exactamente. Pues. Qué querrá decir. Este dos. Y este cuatro. Si alguno de los que estáis por el chat. Pues. Sabéis de qué. De qué se trata. Hoy el cuatro. Pues. Será bienvenido. Para poder. Explicarlo. A los demás. Ya hemos declarado. Pues. Las propiedades. De ambos parámetros. Guardamos. La información. Y ya tenemos. Pues. Establecido. Cómo tratar. Esos parámetros. Lo siguiente. Que vamos a hacer. Es definir. La apariencia. Del cuadro de diálogo. Es decir. Cómo le vamos a mostrar. Al usuario. El cuadro de diálogo. Para ello. Pues. Nos vamos de nuevo. A nuestro cliente. A nuestro cliente. De Vicente Orquestrator. Vamos a volver. Y aquí. Pues. Ya lo veíamos el otro día. La parte de presentación. Que podíamos crear. Lo que eran. Grupo. Subgrupo. Nuevos pasos. Lo primero que vamos a hacer. Pues. Vamos a crear. Un nuevo grupo. Solo queremos. Solo. Queremos quedarnos. Con la parte de grupo. No queremos que sean. Distintos pasos. Sino que se haga todo. En la misma. Ventana. Eliminamos. El nuevo paso. Y a este. Pues. Lo vamos a llamar. Máquina. Virtual. En esta parte. De máquina virtual. Pues le podemos dar. Una descripción. Igual que hemos hecho con las anteriores. Aquí pues. Lo vamos a llamar. Seleccionar. La máquina. Máquina. Virtual. A. Arrancar. De acuerdo. Y ahora lo único que hacemos. Pues soltamos la parte de máquina virtual. El parámetro de máquina virtual. Pues con máquina virtual. Aquí lo tenemos. Máquina virtual con máquina virtual. Y ahora nos vamos a crear. Otro apartado. Otro grupo. Eliminamos el paso. Que lo vamos a llamar. La dirección de correo electrónico. Dirección. Dirección de correo. En la parte de dirección de correo. Aquí pues le ponemos. Introducir. Introducir. Dirección. De correo. De la persona. A notificar. Cuando. Esta. Máquina. Virtual. Este. Arrancada. Y que hacemos. Pues. Cogemos. El parámetro de. Dirección. Y lo soltamos sobre dirección. De correo. Electrónico. Ya tenemos esta parte hecha. Salvamos. Y lo último. Que nos quedaría ya. De toda. Este proceso. Es validar. Y ejecutar el workflow. Y debería. Funcionar. Todo aquello que. Que sea configurado. Pues. Ahora nos vamos a la parte de esquema. Que aquí teníamos. La opción de validar. Nos ha dicho que el workflow. Es un workflow. Válido. Pues. Cerramos. Salvamos y cerramos. E incrementamos la versión. Para tener. La versión ya. Con el workflow. Creado. Ahora vamos a ver. Si realmente. Lo que hemos hecho. Pues. Funciona. Le vamos a dar a play. Aquí tenemos. Lo que nos decía. Dirección de correo. Y máquina virtual. Como veis. Si nos rellenamos los campos. Nos está diciendo que. El campo es obligatorio. El de máquina virtual. Decíamos que lo íbamos a mostrar. Como una lista. Como podéis ver. No es la vista de árbol. Que había. Aquí hay una lista. ¿Qué máquina quiero arrancar? Pues una SUSE. Que hay por ahí. Vale. Pues queremos arrancar. Esta SUSE. ¿De acuerdo? Ya está la SUSE. Y ahora la dirección. De correo electrónico. Decíamos que permitíamos. Letras. Pero por ejemplo. Si yo pongo esta dirección. La da como buena. Pero si aquí meto. El símbolo de dólar. Ya la da mala. Si también lo pongo aquí. También la da mala. Aquí. Si meto un número. También lo da como mala. Era la. Que tenía que. La expresión regular. Tenía que coincidir con. Con la que nosotros. Creábamos. Entonces ponemos aquí. Dirección de correo electrónico. Para que envíe un correo. Y le vamos a dar enviar. Y vamos a ver qué pasa. El workflow. Comienza. La máquina no estaba arrancada. Por lo que ha seguido este camino. La tarea ya ha terminado. Ahora está esperando. Que la VMware Tool responda. En efecto. La máquina ha sido arrancada. Ahora la máquina. Pues. Está arrancando. Todo este proceso. Que está siguiendo. Nosotros. Habíamos puesto. Un tracking. Que se va almacenando. Vamos a ver. Ahora mismo está. El estado. Es envío de arranque. A la máquina virtual. Ha enviado el arranque. De acuerdo. Aquí. Podéis ver el estado. Que sigue. El. El workflow. Que nosotros habíamos definido. Esto ahora mismo. Pues tenía un time out. De. De diez minutos. Y el. Consultaba. Ya ha dado. Como que está bueno. Y veis. Que ha seguido. Este flujo. De acuerdo. Ha seguido. Este flujo. Si todo ha ido bien. Es cierto. Que las VMware Tools. Están arrancadas. VMware Tools. Están arrancadas. Y ahora vamos a ver. Pues. Si realmente. Ha llegado un correo electrónico. O no ha llegado un correo electrónico. Vamos a. Refrescar. Vamos a ver. Que no haya entrado. En la parte de. Spam. Vamos a comprobar. Que flujo ha seguido. Las Tools. Están ok. Las Tools. Están funcionando. Correo. Correo enviado. A pipos2h. Arroba. Gmail. Es decir. Ha seguido. El procedimiento adecuado. Tardará un poco. En entrar el correo. Vamos a ver. Que no entre. Aquí ha entrado ya. O ha entrado algo. Aquí lo tenéis. De acuerdo. Este era el asunto que habíamos puesto. Solicitud de arranque de máquina virtual. Si hacemos un clic. Aquí nos falta un espacio. Ha habido un error en el de esto. Como veis. No ha metido espacio. Pero aparece la máquina virtual. Con este nombre. Se ha arrancado. De forma satisfactoria. Y puede. Ser. Usada. Como podéis observar. Pues. El workflow. Ha funcionado. De forma. Correcta. Y ahora. Pues podemos hacer lo mismo. Con una máquina virtual. Que ya está arrancada. Con esta. Lo vamos a hacer. Con la máquina de. De. Orquestrator. Volvemos a arrancar el workflow. Lejimos la máquina. Una búsqueda. Aquí está la de Orquestrator. Que manda un correo electrónico. Vamos a enviar. Como podéis ver. Se ha encendido en verde. Esta parte. De que ya está arrancada. Y ya ha enviado. El correo electrónico. Si volvemos. Aquí tenemos el correo. La máquina virtual. VMware. Vicente Orquestrator. Appliance. Se ha arrancado. De forma satisfactoria. Y puede. Ser. Usada. Si tenéis alguna duda. Por ahora. Este ejemplo. Lo tenéis. En la documentación. De VMware. Hay otro más complejo. Este como decía. Lo podríamos haber hecho. Sencillamente. Cogiendo workflows. Que ya están creados. Y habiendo arrastrado. Un workflow. Y otro workflow. Y con dos workflows. Dentro de. Un workflow. Podríais haber hecho. La misma tarea. Como decía. En esta que habíamos creado. De arranca máquina virtual. Habíamos puesto una decisión. Habíamos ponido. Habíamos puesto también. Una acción. Pues aquí. Podríamos haber arrastrado. Workflow. Que ya están predeterminados. Aquí en librería. En la parte de Vicenter. Seguro que la parte de máquina virtual. De gestión. Tenemos uno que. Tiene que ser arrancar. Máquina virtual. Vamos a ver. Por aquí. Crear máquinas. Renombrar. Registrar. De todo modo. Si no lo podemos hacer. Aquí una búsqueda. Start. Aquí lo tenéis. Hay un workflow. Que está. En la parte de. Power. Pues si nos vamos. En vez de Basic. Nos vamos. A la parte de. Power Management. Aquí lo tenéis. Start. Virtual Machine. Y esperar. Pues este workflow. Seguramente. Tiene lo mismo. Parecido. Ves si la máquina virtual. Está arrancada o no. Si no la arranca. Espera. Que si. En esta parte de espera. Este workflow. Seguro que. Tiene aquí dentro. La espera de tarea. Y la de. VMware Tool. Que hemos puesto nosotros. Si ya está arrancada. Lo que hace. Es comprobar. Que las Tool. Este funcionando. Pues podríamos haber hecho. Una combinación. De este workflow. Con el workflow. De envío de correo. Que está en la parte de mail. Aquí podemos decir. Enviar notificación. Y esto lo que hace. Enviar un correo. Que si vemos. Comprueba. De si está. El smtp funcionando. Hace lo mismo. Hace lo mismo. Esta aquí. Ha llamado la variable. Mensaje. A tal dirección. Con este asunto. Genera. El cuerpo del mensaje. Con el contenido. Y después. Pues lo registra. El sistema. Y por último. Envía. El correo. Cerramos aquí. Y volvemos. A la presentación. Ahora lo que vamos a hacer. Pues este que nos ha dado VMware. Para que no sea un paso a paso así. Pues vamos a hacerle algunas cosas. ¿Qué cosas le vamos a hacer? Pues le vamos a añadir. Una autorización. Vamos a personalizar. El cuadro del i algo. De la autorización. Vamos a ver también. Permiso de ejecución. Del workflow. Vamos a asignar permiso. Para ver quién puede ejecutar. Ese workflow. Y quién no. Vamos a ver la parte de autorización. Esta ya la vimos. Si nos vamos a nuestro workflow. Era muy sencilla. Lo editamos. Aquí pues vamos a mover. Un poco más hacia acá. Y aquí en medio. Pues vamos a meter una autorización. Antes de ejecutar todo. Queremos una autorización. Tenemos un workflow. Que lo hacía. Entonces nos vamos a la parte de todos los workflows. Y tenemos una parte que era en correo. Ejemplo de interacción. Con correo. Esto es si queremos. Que se haga la interacción a través de un correo electrónico. Cogemos el workflow. Lo arrastramos aquí en medio. Y nos pide. Una información. Esta vez la vamos a configurar. Vamos a mover esto para que quede un poco mejor. Por aquí. Y el arranque. Por aquí. Vamos a configurarlo por este setup. Y lo que nos pide es. A qué dirección. Y el grupo. La dirección que vamos a poner. Pues puede ser la misma dirección. Que la que ya existe. La misma. El mismo in. Que ya tenemos. Tu address. Pues el mismo que tenemos. El que vaya a poner el usuario. Y qué grupo. Pues para. Perdonad. El grupo. Aquí estamos creando la variable. Variable grupo. Y va a estar. Para domain admins. Va a avisar. A los usuarios de domain admins. Los usuarios de domain admins. Son los que van a poder. Aceptar. Y ejecutar. Y autorizar el workflow. Hacemos clic en ok. En close. Ya lo tenemos. Validamos. Está ok. Salvamos y cerramos. Incrementamos versión. Entonces. Ahora que hacemos. Ejecutamos el workflow. Decimos que máquina virtual. Vamos a parar. Bueno. Tenemos todavía una que es una réplica. Esta réplica es la que vamos a arrancar. Vamos a decir la dirección de correo. Vamos a enviar. Y debería quedarse el workflow. A la espera. Aquí está. Desde aquí lo podemos aceptar. Como veis no hay ninguna información. No nos dice nada. Le damos a cancelar. De acuerdo. Y se ha quedado aquí el workflow. El workflow ha entrado dentro del que hemos añadido. Que se llama ejemplo de interacción. Como veis. Ahora mismo el dibujo que aparece. Es el workflow. Propiamente del ejemplo de interacción. Cuando él llega al fin. Saltará. A nuestra parte del workflow. No tiene que haber llegado un correo electrónico. Aquí lo tenemos. De acuerdo. Y aquí tenemos el enlace. Hacemos clic en el enlace. Iniciamos sesión con nuestro usuario. Y aquí tenemos la espera. No nos da ninguna información. Solo nos dice pues que el workflow. Arrancar máquina virtual. Invergar correo. Aceptar interacción. Si le decimos que sí. Podéis ver que ahora el workflow ha seguido por aquí. Ya la tarea ha funcionado. La ha dado ok. Y ahora está esperando las VMware Tools. Si nos vamos. Aquí. A nuestro Biosphere Client. La máquina está arrancando. La tarea ha dado como completado ok. Por eso no ha dado ningún error. Está arrancando. Y cuando las VMware Tools. Pues están correctas. Y él la detecte. Continuará por el ok. Y mandará. Un correo. Electrónico. Ya lo ha hecho. Y ya ha enviado el correo. Nos vamos de nuevo a nuestro correo. Y ya lo tenemos aquí. La máquina con nombre. Replica SLS 11 SP2. Se ha arrancado de forma satisfactoria. Y puede ser usada. Esta sería pues con la parte de autorización. Que se envía un correo. Con un enlace web. El usuario entra. Y la acepta. ¿Cuál es la siguiente parte que hemos dicho que íbamos a ver? Ya vamos a añadir una autorización. Que no lo daba VMware en su ejemplo. Ahora vamos a personalizar. Ese cuadro de diálogo. Es decir. Nos aparecía ahí algo muy feo. Que ponía. Sin parámetros. Vale. Pues. Esa parte. La tenemos. Si editamos. Esa información. Está dentro de la presentación. Como podéis ver. Era una. Una caja de presentación. De la que nosotros vemos aquí. De acuerdo. Pero sin ninguna información. Todo en blanco. Si queremos editar este workflow. Como podéis ver. Aquí no nos deja. Parte de presentación. No podemos. Hacer absolutamente nada. De la presentación. Como podríamos. Editar un workflow. Los workflows predeterminados. De la biblioteca. No se pueden editar. Entonces tenemos que hacer. Un duplicado. Editar ese duplicado. Y agregar el duplicado aquí. Entonces. Cancelamos. Nos vamos a ir. Al workflow. En cuestión. Que es. Ejemplo de interacción. Con correo. Botón derecho. Lo duplicamos. De acuerdo. Porque nosotros. Lo que queremos. Es configurar aquí. La presentación. Pero como podéis ver. Aquí no tenemos. Opción ninguna. De editar. Botón derecho. Duplicar el workflow. Le vamos a dar. Interacción. Con correo. Lo vamos a guardar. En nuestra carpeta. De workflows. Aquí. Y le vamos a decir. Que copie. El historial. De versiones. Enviamos. Y ya lo tenemos aquí abajo. Interacción. Con correo. Como podéis observar. Ahora. Si lo podemos editar. Lo editamos. Aquí lo. Lo tenéis. De acuerdo. Y aquí. Pues. En la parte. De. Aceptación. De interacción. Cuando editáis. Tenéis una parte. De presentación. Parte de presentación. Pues. Comentaros. Que aquí. Si escribimos. Sin meter. Ningún grupo. Ningún paso. No se va a ver. El texto. Que pongáis. Entonces. Hay que meter. Algún objeto. Bien sea. Un grupo. O sea. Un paso siguiente. Vamos a meter. Un grupo. A este grupo. Pues. Le damos. Un nombre. Que se llame. Preguntamos. Arrancar. Máquina virtual. Y le damos. Una descripción. Un. Usuario. Está. Está. Solicitando. Arrancar. Una. Máquina. Virtual. Hacemos. Close. Aquí. Pues. Podríamos. Hacer un run. Para ver. Cómo funciona. Pero lo. Lo salvamos. Y cerramos. Incrementamos. La versión. Y ahora. Lo que vamos a hacer. Es. Reemplazar. El que tenemos puesto. Quitamos. El que tenemos puesto. Y añadimos. El nuestro. Lo ponemos aquí. Nos pide unos parámetros. Vamos a ver. Qué parámetros son. Que serán los mismos. Dirección. Lo vamos a asociar. A esta dirección. Y el grupo. Lo ponemos. Lo asociamos también. A uno que tenemos que tener. Por aquí. Que es grupo. Está aquí abajo. Porque ya lo teníamos creado. De la anterior. Cerramos. Validamos. Está todo ok. Salvamos. Incrementamos versión. Voy a parar. Máquina virtual por aquí. Y voy a parar. Máquina virtual por aquí. Entonces ahora. Volvemos a arrancar. El workflow. Vamos a decirle. Una máquina virtual. La de SUSE. Que nos replica. Dirección de correo electrónico. Y enviamos. Aquí como podéis ver. Ya nos ha aparecido. La primera ventana. Como somos usuarios. De domain admins. Nos aparece. El pop up. Si estamos trabajando. Con orquestrator. Y un usuario lanza algo. Nos va a aparecer este pop up. Como podéis ver. Aquí pone. Arrancar máquina virtual. Un usuario está solicitando. Arrancar una máquina virtual. Este mensaje. Se podría personalizar. Para que apareciera también. Que máquina virtual. Se quiera arrancar. Nosotros aquí. Le podemos decir. Aceptar. O cancelar. Cancelamos. De acuerdo. Para verlo. Y aquí nos está diciendo. Que se ha enviado. Un correo electrónico. A esta dirección. Nos vamos. Tenemos. Nuestro enlace. Que podemos verlo. También aquí. De acuerdo. Que ya lo tenemos abierto. Le damos. A que está esperando. Para entrada. Y aquí tenéis. Está la espera. De acuerdo. Y podemos pues. Esta parte. Nunca la he. Aquí tenéis. Responder. O cancelar. Le damos a responder. Y nos aparece el mismo mensaje. Oye. Arrancar máquina virtual. Y dice. Un usuario está solicitando. Arrancar una máquina virtual. Le decimos que sí. Y el workflow. Arranca máquina. Espera la tarea. Y ahora está esperando. Las VMware tools. Esta sería pues. Cómo podemos editar. Y meter. Esa parte de parámetros. Vamos a ver ahora. Quién puede ejecutar. Ese workflow. La ejecución de ese workflow. Pues. Es. Bien sencilla. Nos creamos. En directorio activo. Un grupo. Pues que sea. Project manager. Los project manager. Son los que van a poder crear. Los que van a poder lanzar. O el arranque de la máquina. O por ejemplo. Para que sea. Los desarrolladores. ¿No? Pues nos creamos un grupo. Que sea desarrolladores. Aquí pues. Desarrolladores. A los desarrolladores. JL Gómez. ¿De acuerdo? Que. No es miembro de domain admins. Le vamos a dar permiso. Vamos a hacer miembro de desarrolladores. ¿De acuerdo? Y hacemos clic en ok. Ahora. Vamos a asociar ese grupo. En orchestrator. Aquí. ¿Cómo lo hacemos? Para que. Orchestrator funcione. Y el usuario pueda loguear. Hay que dar permiso de lectura. A nivel superior. Del árbol de. De workflows. Es tan sencillo como botón derecho. Editar. Derecho de acceso. Le decimos que. Queremos añadir. Y solo le vamos a dar permiso de ver. Porque ahora vamos a hacer. Vamos a ser más granulares. Y le vamos a decir tan solo. Que workflow. Puede ejecutar. Solo puede. Ver. Y quien es. Desarrolladores. Consultará el edad. Aquí lo tenemos. Una vez que lo tenemos. Aquí nos dice. Que nombre del edad es. Guardamos. Y ahora vamos a ir al workflow. Que van a poder ejecutar. Queremos que pueda ejecutar. Este workflow. Pero como este workflow. También está asociado. Este otro. Va a necesitar permiso. De ejecución. En los dos. Aquí pues. Editamos. Derecho de acceso. Y le vamos a decir. Que. Queremos añadir. Con. Ejecución. No puede inspeccionar. No va a poder ver. Como está hecho nuestro workflow. Solo va a poder ejecutar. No puede ver el esquema. Aquí le vamos a decir. Desarrolladores. De acuerdo. Para este objeto. Puede ejecutar. Y lo mismo. Para este. Y aquí. También. Solo ejecución. Desarrolladores. Salvamos. Y ya lo tenemos. Puesto. Si nos abrimos. Vamos a probarlo. A través de. El operador web. Al usuario le podemos dar. Esta interfaz. Estamos autenticando. Ha sido correcto. Y en la parte de workflows. Como podéis ver. Ya no aparece nuestro nombre. Vemos todos. Pero si elegimos un workflow. En cuestión. Aquí. Por página web. No sabía que. Que iba a dejar verlo. Lo voy a probar. El cliente de orchestrator. Vamos a abrir. Otro cliente de orchestrator. Vamos a poner. J.L. Gómez. Vamos a ver. Si me deja ejecutar. Aquí no. Tiene la opción. De ejecutar. Aquí abajo. Si. Aquí tiene. El start workflow. Tú no tienes acceso. Para este workflow. De acuerdo. No lo puede ejecutar. Vamos a verlo. A nivel de aquí. Si le decimos. Diseño. O elegimos. En run. Los workflows. Si yo elijo. Un workflow. De Vicenter. Este mismo. Aquí. Por la página web. Parece ser. Que será un bug. O algo. Como podéis ver. Aquí no puedo elegir. Esquema. Solo los inputs. Los outputs. Pero esquema. En presentación. Ninguno de estos me deja. Porque no tengo la parte. De. El permiso. Que se llamaba. Lo vemos por aquí. Que no me acuerdo. Ahora de memoria. El permiso de inspección. Si marcamos inspección. Si lo puede ver. Entonces. Si nos vamos. Con el usuario. Este es JL Gómez. Nos vamos al training. Si intentamos ejecutar. Nueva máquina. El play. No podemos hacerlo. Si queremos ejecutar. Arrancar y enviar correo. Aquí si tenemos el play. Le damos. Y el usuario. Pues va a poder. Mandar. El arranque. De la máquina. Para poder consultar. Pues seguramente. Hay que soltar. También permiso. A nivel de objeto. Pero sería. Como aparecería. La parte. Como se asignaría. La parte de permiso. Tendríamos que ir. Seguramente. Aquí a recursos. Y asignar también. Recursos. A nivel de. ¿Veis? No tenéis. No hay. Permiso. Para poder realizar. Esta acción. Tendríamos que ver. Aquí a nivel de administrador. ¿Con qué usuario estoy? Administrator. Esta está. Vamos a ver. Y por aquí. En alguno de los objetos. Pues habrá que dar. Permisos. ¿De acuerdo? Para no alargarlo más. Os voy a mostrar. Cómo crear una acción. Que es la última parte. Que es. Cómo crear una acción. Vamos a crear una acción. Para que cree. Una vía app. Las acciones. Voy a cerrar la parte. De usuario. Las acciones. Las vimos el otro día. Cómo funcionaba. La tenemos en diseño. Acciones. Si buscamos por vía app. Vamos a ver si hay algo. Que sea crear una vía app. Por vía app. No tenemos nada. Que sea crear. Hay una acción. Que es. Dame todas las máquinas. De una vía app. Pero no tenemos. Nada de crear. Una vía app. Pues si queremos crear una vía app. Como sabéis. Una vía app. Viene a ser como una. Como una pool de. De recursos. Nos vamos a. A nuestro apartado. Y la vamos a crear aquí. Yo he creado ya previamente. Esta carpeta. La podéis crear vosotros. Y vamos a crear una acción. Cómo se va a llevar. La acción. Crear. Vía app. Y en esta acción. Tenemos que añadir. Un scripting. En esta parte de scripting. Pues. Buscamos. Crear. Una vía app. Podemos buscar por vía app. Nos devuelve. Información. Y aquí tenemos uno. Que es. En la pool de recursos. Pues crear una vía app. Si hacemos doble clic. Nos va. A la parte de la API. Y nos dice. Qué información. Necesitamos. Para poder crear nuestra vía. Qué necesitamos. Pues. Utilizando la función. Pool de recursos. Más vía. Vamos a necesitar. Un string. Que es el nombre de la vía. Vamos a necesitar. Configuración. De. Especificación de los recursos. Especificación de la vía. Y la carpeta. Donde queremos almacenar. La vía. De javascript. La verdad. Que. Que no voy. Nada bien. Cómo podemos hacerlo. Si no vamos. Nada bien. Como yo sé. Que necesito. Por ejemplo. Parámetros de. Una pool de recursos. Pues puedo coger. Y me voy a. Una que haya de pool de recursos. Por ejemplo aquí. Y vemos cómo es. Crear una pool de recursos. Aquí en el scripting. Pues tengo información. Esto crea una pool de recursos. Pues yo puedo decir. Oye. Aquí tengo la información. Que me pedía. La API. Que es. La configuración de la pool de recursos. Aquí tengo la variable. Y aquí me ha dado unos parámetros. Pues si esto funciona para. Crear una pool. Pues puedo coger. Copio. Y me lo llevo a mi script. Me lo llevo a mi script. Crear una API. Lo edito. Y lo pego aquí. Como veis. Nos falta. Información que introduce. El usuario. Que información introduce. El usuario. Necesitamos un name. La API necesita un nombre. Pues le damos. Un atributo. Le decimos que es del tipo. Que es name. Y es un string. Ya podéis ver. Que ya. La tenemos. Aquí. ¿Qué necesitamos también? Pues. Si volvemos. A nuestra parte de la vía. Decía. Que necesitamos. Además de la parte. De los recursos. Necesitamos también. Una parte. De configuración. De la vía. Que la podemos llamar. Vía. Config. Spec. Y también necesitamos. La carpeta. Que es folder. Esta folder. La podemos seleccionar también. Desde un árbol. Pues. Desde un árbol de carpeta. Le damos aquí a añadir. Le damos el nombre folder. Y a la parte de folder. Le decimos que. Vamos a elegirla. Que seguro que hay algo. Que sea. Vc. Folder. Aquí. Carpetas. Ya. Este valor. Lo va a coger. Del que. Meta el usuario. Entrante. Y otro parámetro. Que también. Pues. Tenemos que darle. Además de la. Carpeta. Es la pool de recursos. Donde la va a crear. La pool de recursos. Donde la va a crear. Esta resource. Pues nada. La añadimos. De nombre. Resource. Pool. Es sensible a mayúscula y minúscula. De acuerdo. Ya no la ha marcado. Y. Vamos a decirle. Pues. De tipo. Pool. Aquí tenemos. Vicente. Resource. Pool. De acuerdo. Y esta parte. Pues ya la tenemos. Ahora nos falta declarar. La parte de la vía. Esta está declarada. Aquí arriba. Pues nosotros. Podemos fijarnos. Pues más o menos. Como la han hecho. Si no sabemos. Dejaba script. Como en mi caso. Si no vemos un poquillo. Y más o menos. Entendemos. Qué puede estar haciendo. Pues. Ponemos aquí. Y esta la vamos a llamar. Via. Confiespec. De acuerdo. Y el tipo. De función. Que llama. Es. Esta de aquí. Pues. Esta función. La podemos copiar. Vc. App. La vamos a pegar. Que es igual que la anterior. Aquí. Y se llama. Vc. Vyapp. Vyapp. Config. Spec. Ya la tenemos aquí. Creada. Y yo creo que ya. Pues. El parámetro. Que tenemos que meter. Es. Crear. Vyapp. La función es. Crear. El método. Perdón. Es crear. Vyapp. De la pool de recursos. Crear. Vyapp. Pues aquí ponemos. Crear. Vyapp. Y ya pues. Tendríamos. Seguramente. Hecha. Toda la parte. De nuestro. Aquí. Vyapp. Para comprobar. Vale. Si guardamos. Ya está guardado. Y ahora lo vamos a. A probar. Aquí. También. En el otro. Ponía. Any. Pues lo vamos a poner. Nosotros también. Any. Ya terminamos. Perdona. Que se haya alargado. Por el corte y demás. Aquí. Si ahora arrancamos. O ejecutamos. Esta Vyapp. No la vamos. Perdón. Esta acción. Nos vamos a. Crear un workflow. Un workflow. Que se llame. Crear. Vyapp. En crear. Vyapp. Le vamos a poner. Una acción. Que es la nuestra. Aquí en crear Vyapp. Nos pide unos parámetros. Le vamos a dar los parámetros. Necesita. Un nombre. Creamos. Le decimos que creemos un nombre. Nos solicita. Una carpeta. Que le vamos a dar. Variable. Folder. Y también. Una pool de recursos. Se va a llamar. Resource pool. Todo esto. Nos va a devolver. Una salida. Que se llama. Action result. La. Action result. Y cerramos. Validamos. Nos da como ok. Y lo vamos a ejecutar. A ver si realmente funciona. Ejecutamos. Aquí nos ha dado un error. Vamos a ver el error. Que nos ha dado. Método. Tipo. No puede llamar al método. Crear Vyapp. De null. Vale. Pues. Esto está. Aquí. Nos vamos de nuevo. Guardamos y cerramos. Incrementamos la versión. Vamos a editar. Nuestra acción. Vamos a repasar en un momento. Donde nos hemos. Quedado. Confisp. Aquí. El nombre. La Vyapp. Folder. Nombre. Aquí está la parte. Esto lo hemos copiado. Está bien. Aquí. Vc. Vyapp. Confisp. También está bien. Y cógeme. La pool. De recursos. Se llama. Resource pool. Créame. La Vyapp. Vale. Había hecho esta prueba. La vía. Que había estado practicando ayer. Para poder mostrarlo. Me habéis dejado por algún lado. Algo. Para no entreteneros más. Comentaros. Copiáis. Código. De. De. Un lado. A. A otro. Si no. Pues tenéis. Bastante documentación. De. Cómo. Utilizar. Toda la parte. De javascript. Y. Nada. Si tenéis. Alguna duda. Comentaros también. Pues. Tenéis estos recursos disponibles. La comunidad de Vicente Orquestrator. Vale. En VMware. El blog. De. Orientado a Vicente Orquestrator. También en la parte de VMware. El Facebook. La comunidad de Vicente Orquestrator. En Facebook. Tenéis. Esta página. Que es bastante buena. Que. Un equipo de Vicente Orquestrator. Que son trabajadores de VMware. VCO Portal. De. Un usuario alemán. Que también está bastante bien. Y Professional VMware. Que es la página de Codibanch. Del escritor. Del libro. Comentaros. Pues. Que. De nuevo. El libro. Que se sorteará. Y que. El curso. El cuarto curso. Que haremos. En 2014. Será el curso. De VMware. Site Recovery Manager. Entonces. El primer curso. Que haremos. En 2014. Será. VicCloud Suite. Segundo curso. VCOPS. Tercer curso. Horizon Suite. Y el cuarto curso. Site Recovery Manager. Y nada. Daros la gracia. Una vez más. Recordaros. Que estamos. En el correo. Arroba2h.net. En la dirección. Del blog. Blog. 2h.net. Y en Twitter. Así como en Facebook. En YouTube. Y en iTunes. Daros las gracias. Por vuestra asistencia. Perdonad. Que se haya prolongado tanto. Y si tenéis alguna duda. Alguna consulta. Vale. Y si tenéis alguna duda. Para no demoraros más. Podéis mandarme un correo electrónico. E intentaré echar un cable. Y resolverla. Muchas gracias por todo. Y nada. Desearos también a todos. Una feliz fiesta. Un saludo. Y hasta pronto.